Construyendo juntos El Walla quizá que queremos El Walla quizá que queremos Tú conmigo, yo contigo Compartimos con el mundo Lo que hemos aprendido Tú conmigo, yo contigo Iguales y diferentes Tú siempre cuentas conmigo ¡Sí! Unidos en el abrazo De mi vida y mentira Seguiremos transitarme Con esto si no devoted Como lo que hemos tenido Y la causa siempre va a lograr Y mi cuerpo siente Pero si no está Que si no quiere Hay una vida me Hands 맞 Yo no estoy seguro Digo yo Esto siento Y yo Que la paz De la paz De la paz De la paz De la paz Le damos La paz ¡Gracias! 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 Buenos días, amigos, amigas, autoridades aquí presentes. Es un gusto tenerlos nuevamente este año 2016, celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Queremos hacer un agradecimiento muy grande, muy fraterno a las unidades educativas que nos colaboraron con esas preciosas bandas de paz. Vamos a iniciar este evento con la apertura por parte del ingeniero Patricio Ángela, alcalde de Cantón, Guadalquiz. Queridos amigos, queridos estudiantes, qué lindo ven esta campa. Ustedes también tienen que ser parte de la integración de sus compañeros con discapacidades. Amigos, amigos, que están presentes acá, vengan con ustedes muy buenos días. Yo creo que este día no mueren de friqueza de lamento, sino que es de alegría, porque es un día que ustedes merecidamente tienen el año para celebrar, para festejar, para incluir. Hablamos de una sociedad, la constitución habla de una sociedad incluyente, inclusiva. Yo creo que aquí viene la convocatoria a todos en la instancia que estemos a practicar esa inclusión, a trabajar con esta gente que necesita. Ellos no necesitan compasión, no. Quedito que alguna vez a un discapacitado, discapacitado y a otro lado a una discapacitada le dijo, mira, nosotros no necesitamos compasión, realmente no. No, porque ustedes también pueden ser fuertes, algunos objetivos o metas que se proponen pueden conseguir. Lo que ellos necesitan, queridos estudiantes, amigos, familiares, es consideración, claro. Queridos estudiantes, ¿cómo no van a ser educados ustedes? Y creo que los profesores en las aulas les dirán, cuando vean a una persona que está en la silla de rueda, tengan consideración. Cedan el paso, ayuden a cruzar la calle, por ejemplo. Entonces yo creo que todos en la instancia que estemos podemos ser partícipes de esa inclusión que hablamos, de ser incluyentes con ellos. Nosotros también como autoridades, claro que tenemos responsabilidades y grandes como municipio, por eso es que mantenemos ese convenio conjuntamente con el MIE, para dar atención a ustedes. Yo creo que en algunas cosas nos diferenciamos de ustedes, claro. Yo sí puedo caminar, algunos no pueden caminar, algunos no podrán movilizarse al brazo, ¿no es cierto? Otros sí pueden, pero dentro de esas diferencias yo creo que también hay semejanzas. Y que bueno, no, que por ejemplo una de esas cosas que nos hacen tan iguales a ustedes es el corazón. Del corazón saben tantos sentimientos, ¿no es cierto? Y que bueno, el corazón maneja nuestros sentimientos. El corazón maneja los sentimientos de ustedes, compañeros, que tienen mis capacidades. Y esperemos que desde el corazoncito, desde el corazoncito, siempre salga energía positiva, energía de compromiso de si puedo, si puedo hacer, si puedo cumplir este objetivo, si puedo cumplir una meta, una meta que ustedes también pueden trazarse. Y saben una cosa, cuando esa meta se consigue con más refuerzos, ese triunfo tiene más valor, más satisfacción nos da. Hasta ustedes, compañeros, en eso nos pueden dar lecciones. Con estas palabras quiero dar la bienvenida y quiero inaugurar este acto dedicado a ustedes, compañeros, que Dios les dio alguna discapacidad, pero que nosotros igual les seguimos cumpliendo como cualquier ser humano con mucho cariño, con mucho ofrecer. Buenos días, bienvenidos. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. Como siguiente punto, tenemos palabras de bienvenida por parte de la licenciada Borónica González, quien es coordinadora distrital del MIES Hualaquista. Bienvenidos y bienvenidas a este evento de conmemoración. Te decía que las personas con discapacidad, muchas gracias. Bueno, para nosotros, socialmente, como institución, es un honor y un agrado poder trabajar con los sectores más vulnerables. Hoy es un día muy especial, realmente, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado el 13 de diciembre, fecha establecida por la Organización de Naciones Unidas. Bueno, hace 10 años, Ecuador ha obtenido logros muy significativos en materia de discapacidad, atrasar una política pública con objetivos claros que han sido aterrizados en los territorios, permitiendo inclusar la inclusión participativa y productiva de las personas con discapacidad. La inclusión es la atención a la diversidad. Como siguiente punto tenemos la intervención artística del señor Saúl Gómez. ¡Suscríbete! 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 No, hoy un día de alegría A ver, quiero un grito fuerte Grito Nos dijeron a nosotros que vengamos Porque hoy día había fiesta Pero veo que la fiesta está medio apagada Así es que les vamos a pedir Que se pongan de pie El que se pone de pie está de fiesta El que no se pone de pie No está de fiesta A ver, no está de fiesta Los que no se ponen de pie No van a recibir el premio después de la salida Así es que les invito a ponerse de pie Dejamos a un lado los celulares Las carteras Dejamos a un lado todo lo que nos incomode Los helados Porque no es momento de beber Dejamos a un lado Chévere, vamos a hacer parte de él Chévere Todo el mundo paradito, eso ¿Cuándo es listo? Dos, tres Gracias por ver el avión ¡Gracias! ¡Que repudios! ¡Que repudios! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Como esta es una fiesta de todos, yo voy a invitar a dos niñas que no bailaron de ese grupo. ¡Vamos! Bien, los profesores de Luz Azul, que nos acompañen, por favor. ¡Vamos! 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 Cuando digo uno, dos, tres, todo el mundo baja porque empieza la música. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Queremos agradecer y felicitar a quienes programaron esto. Pero sobre todo queremos agradecer y felicitar a quienes atienden todos los días a las personas con capacidades especiales. Gracias a ustedes que están aquí. Para el Grupo Pasos de Fueblo es un honor haber estado aquí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Me gusta tu cuerpo, me gusta tu piel, me gustan tus besos. Sabor a miel, a gritos ojitos. Olor café, tu tierna mirada, alíbrame y ser. Dilo que... Dilo que no... !!! Dilo que no... Dilo que hay una existing fanática... Ella tiene consumer, dinero necesita no tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ustedes saben, nuestro grupo es lleno de artistas, llenos de cantantes, bailarines, magos, actores, de todo tenemos en nuestro grupo. Así que, nuestro amigo Felipe, también nos va a interpretar un tema musical. Vamos a presentar una rutina de ejercicios por parte de la señora Yolanda. Ella es el grupo bailando con Yoli. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!